¡Holulipam! En un grupo, por ahí no me acuerdo dónde fue, subieron un video hablando sobre la música urbana, sobre el reggaetón, el dembow, el trap, esa vaina, ¿verdad? Y la persona que los criticaba hablaba de que son gente muy estúpida realmente que tratan el tema, o sea, que los artistas, y lo compara con los artistas de tiempos atrás, donde había cierta clase de artistas. Estos artistas son usualmente, vamos a ponerlo lo más coche posible, son gente que aparentemente tienen muy poca educación, asesinan el lenguaje cuando hablan, y las letras son realmente vulgares y comunes. Esta fue una de las personas que, bueno, prácticamente es la persona que critica, que es Toquilla, una dominicana, y realmente es una persona de baja educación, vulgar, etcétera, etcétera. En entrevistas de radio, dice como, bueno, estaba con un tipo ayer que me dio que no me podía parar, teniendo sexo, ¿verdad? Entonces, cosas como esas son las personas, pero son gente sumamente populares, que hacen muchísimo dinero con su arte, si lo podemos llamar así, hay que llamarlo así. Lo que pasa es realmente educación, yo creo. Yo creo que la educación es básica en esto. Acuérdense cuál es la rama de esta música. Se llama música urbana. Por no decir, es música de barrio, de la favela, de las comunidades asinadas y esas cosas. Esa es la realidad. Vamos a decir algo de moda que ha pegado muchísimo más. Yo no sé si ustedes se acuerdan que criticábamos mucho en Alco Corrido, o algo así era, que se llamaba, que era un tipo de música mexicana, donde se vanagloriaba a los capos del narco y esas cosas. Y eso tuvo mucha vigencia en México. No sé, todavía la tiene, creo. Y esto es como una modificación. El reggaetón, dembo y esas cosas fueron creadas en estas islas. Puerto Rico, República Dominicana. Y definitivamente, las empresas disqueras buscando diversificarse, bueno, seleccionaron a alguna gente. Y fíjense que el reggaetón al principio no era tan rastrero, como decimos. Antes de Daddy Yankee era Vicocic, Tego Calderón, que tenían ciertos mensajes sociales, sus canciones. Pero eso devino en algo de mucho menos calidad. Con Bad Bunny, Toquilla y esa gente. De los tugurios. Esta es una música que se tocaba en antros. Y ha saltado a primer lugar. Aquí estaban dando los premios Cassandra, que son como los Grammy de la música en mi país. Y esta gente barrieron. Es lo que se escucha. Y si ustedes aquí en YouTube o en TikTok, en Instagram y esos sitios ven que es lo que la gente sube, se van a dar cuenta de que esto es un fenómeno en todos los países. En Centroamérica ha barrido Nicaragua, Guatemala, Honduras. Eso es lo que se escucha la gente. Realmente no podemos comparar este tipo de arte con los artistas anteriores. Donde tenía un escritor que les escribía las canciones o ellos mismos las escribían y eran canciones con buen lenguaje y buen gusto. Inclusive aquellas que eran un poco pasadas de tono. Por ejemplo, hay una canción dominicana que se hizo famosa por Emanuel que se llamaba... Yo iba para La Vega y pasé por Bonao. El Jarro Pichao. A mí me dieron... Bonao es mi pueblo. Y en Bonao tenía la mala fama de que ahí vivía un hermano del dictador Trujillo en los años 40, 50. Era el dueño del pueblo. Y una de las cosas que él tenía era que tenía muchísimas mujeres. Lo mismo que Trujillo, el dictador. Trujillo le llevaban las muchachas a una casa que él tenía en San Cristóbal en una ciudad que queda cerca de la capital. Se llamaba La Casa de la Caoba. Está todavía ahí esa casa. Y ahí él viajaba de aquí por eso. Fue que lo mataron. Porque él ciertos días de la semana iba a encontrarse con esas muchachitas que le proveían hasta su propio padre y otros que nosotros llamamos marpiolos que son como los celestinos que le buscaban. Había una mujer que era la celestina que tenía todo un network para buscarle mujeres al dictador. Y no eran mujeres, viejas. Eran muchachitas prácticamente. Petán Trujillo, que era su hermano, que estaba en mi pueblo. Nada. Los mismos padres le decían a la muchacha bueno, métete con Petán porque eso significaba que los padres le daban posiciones en el gobierno y a la muchacha él hizo un barrio, como quien dice, sus mujeres. Mi madre compró un pedazo de tierra en ese barrio, en esa parte del pueblo. Las casas se parecían todas y en cada una de ellas vivía una de las mujeres de Petán. No voy a decir los nombres pero que yo fui vecino de ellas toda mi vida. Mi madre compró un pedacito de tierra ahí pequeño pero que era largo de fondo y yo le enseñé en un video anterior en mi vecindario donde yo nací y me crié que había muchas escuelas por ahí, liceo. Entonces en esas tierras que sobraron de construir esos cosos ahí fue que Petán hizo esa esas casas y a cada una la ponía ahí. O sea que le resolvía su vida. Debo decirle que esa gente vivía ahí todavía. La que vivía al lado de mi casa que era una de ellas se fue cuando mataron a Trujillo se fue a vivir a Estados Unidos pero ella regresó ya en su vejez y está ahí. Yo pasé recientemente y la vi, la saludé. Usted no se acuerda de mí y dice no, ¿y quién eres tú? Yo, el hijo de la profesora Luisa que vivía ahí al lado suyo. Ah, qué sé yo qué, cómo estábamos y nada y le pregunté por sus sobrinas y esas cosas. Ella se fue y dejó en esa casa mudada a su mamá que se llamaba Doña Julia y a su hermana que estaba casada y tenía hijos y esos muchachos fueron mis mejores amigos cuando yo era pequeño los sobrinos de ella. Bueno, se murió Doña Julia se murió se fue todo el mundo no sé si están vivos los otros pero yo sé que esos muchachos fueron y y eso era mi compañero de juego todos los días en el patio porque yo tenía mucho patio y yo tenía mucho patio porque la casa donde mi mamá compró era bien estrechita o sea, el terreno que mi mamá compró era qué sé yo algunos 15 metros de ancho pero tenía como algunos 50 metros de fondo o sea, que la casa ya la construyó a la orilla de la carretera y ese patio estaba para allá y también la casa del lado tenía mucho patio y todo eso bueno, entonces nada jugábamos ahí Bonao tuvo la mala fama de que las mujeres eran jarropichados no había vírgenes porque Petán Trujillo se la tiraba toda a a a Trujillo le llevaban de todos los pueblos de toda la parte o sea, que no había donde ubicar él tenía su casa ahí pero venían mujeres de todos los sitios pero Petán era era un depredador de las mujeres de mi pueblo y y había muchas mujeres de todo tipo de familias ahí y para serles sinceros toda esa gente toda esa mujer eran muy en los tiempos que ya yo era niño imagínate en los años 70 eh ya estas eran mujeres viejas porque fueron mujeres de Petán en los años 40 a los años 50 ¿verdad? eh y y yo no sabía los detalles de eso porque mi mamá nunca me lo dijo hasta después que ya yo estaba eh más viejo que eh mi mamá me explicó todo que quienes eran todas esas mujeres y y cómo fue que llegaron a tener esas casas ahí fue que yo llegué a entender eso ¿verdad? y por ahí hay un documental aquí mismo en YouTube muy famoso que habla de esas mujeres mi madrina que era compañera de mi mamá profesora en la escuela que estaba como a dos cuadras de mi casa eh la entrevistan mi madrina Mercedes que hace muchísimos años que no sé si está viva todavía que no la veo yo he hablado de ella anteriormente porque el esposo de ella era el jefe de la logia de los mazones en mi pueblo era el el gran qué sé yo cómo que le dicen el gran el meromero de de eso no sé cómo que le dicen el gran maestro el gran qué sé yo qué no sé entonces mi madrina habla de esa mujer y dice vivían ahí fulana y fulana y esa calle en las dos calles que se cruzaban por donde estaban todas esas casas era la calle Luperón que era donde yo vivía eh y que hacía cruce con la avenida Padre Villini eh ¿por qué le digo eso? bueno por la fama de mi pueblo de eso de y por eso es que sale la canción yo iba para La Vega La Vega es la ciudad siguiente a unos 40 kilómetros y pasa el bubón o sea si tú vas de la capital a Santiago si vas de la capital a La Vega tiene que pasar por una obligatoriamente en ese tiempo la carretera principal del país la número uno eh pasaba por el medio del pueblo pasaba mitad mitad el pueblo y o sea que esas carreteras pasaban después fue que se hizo la autopista que la sacaron afuera como la autopista moderna que están en las afueras de las ciudades ¿verdad? pero pasaba por el medio eh eh lo que era esa es la calle principal ahora de mi pueblo que se llama la calle Duarte que la avenida Duarte que es donde están todos los negocios y esas cosas o sea que tú tenías que pasar por Bonado obligatoriamente y de ahí que se hizo esa canción en los años 50 que se hizo famosa y era un merengue y entonces en los años eh 80 o 90 eh Manuela grava y y se hizo famosa mundialmente la la canción de iba para la vega y pase por Bonado y a mí me dieron agua en un jarro pichado el jarro pichado se llama la canción o sea que ese tipo de canciones le escribían fíjense que estaba hablando de algo vamos a decir medio prosaico pero la escritura estaba bien hecha porque no decía que ahí no había virgen o que las mujeres de mi pueblo eran fáciles o lo que sea simplemente decía hacía una referencia sarcástica me dieron agua en un jarro pichado eh usted sabe pichado es que tiene un un pequeño hoyito donde se sale la bebida ¿verdad? que no está sellado o sea que esa era la gente que escribían que eran escritores de canciones y y casi todo mira en mi pueblo había un un compositor famosísimo que murió que se llamaba Luis Díaz ustedes pueden escuchar sus canciones él le escribía a Paloma San Basilio grabó canciones de ella Angélica como es la dominicana que vive en España que era amiga de Camilo Sexto y esto Angelita Carrasco ya la llegué Ángela Carrasco Angelita Carrasco se hizo famosa en España como cantante y sus canciones se cantaban bueno este dominicano Luis el terror día le decían hizo muchísimas canciones y sus letras eran hermosísimas y muchos cantantes le compraban sus canciones déjame ver si encuentro Luis Díaz el terror terror Díaz ah pero mira tiene ah pero que días con ese en Wikipedia tiene una Wikipedia así diablo muy detallada muy buena muy buena Wikipedia y tiene todas las canciones los álbumes que grabó y todo eso pero es realmente como se hizo famoso fue que los grandes cantantes le compraban sus letras él les le escribía ¿verdad? mucha gente le grababa merengueros y gente famosa Mark Anthony le grabó y todo eso muchos artistas le compraban sus canciones ¿cuál es mi punto? Luis Díaz era una persona del pueblo de mi pueblo pobre sin embargo escribía de manera hermosa un muchacho que había hecho que nada más había llegado al bachillerato fue a la universidad y no sé si se graduó pero venía de unos orígenes bien pobres y sin embargo escribía cosas hermosas o sea que inclusive la gente pobre escribía bonito ahora no ahora la letra no tiene ni que rimar ni que ser nada es simplemente decir cosas que pasan hoy coroné y voy a beber coroné que la droga que le mandaron ¿verdad? de Colombia o algo así no se la agarraron o sea que la pasó y entonces tenía dinero vendió y tenía muchísimo dinero en el bolsillo y entonces se fue pero en el barrio todo el mundo entiende de qué es lo que está hablando esta toquicia tiene una canción por ejemplo hay peores pero una canción se llama La Popola ese es un nombre de barrio que nosotros le tenemos a las partes íntimas de la mujer ¿verdad? ustedes le pueden buscar por ahí aquí en youtube esa canción está y tiene millones de vistas ¿verdad? la otra la niña que es la la menor que se desacató desacatarse que se volvió puto y se fue a parrandear y ya tú sabes bueno cuando tú ves las letras coño tú dices pero por dios ¿y qué es esto? ocurre que la educación en mi país se ha deteriorado en los barrios hay escuelas y los muchachos van a la escuela pero los muchachos van a la escuela y la mayoría no se gradúa de bachiller no llega ni siquiera a la secundaria eso no solamente pasa aquí eso pasa en Puerto Rico eso pasa en Centroamérica eso pasa en México entonces ¿qué pasa? ese tipo de gente tiene una jerga con la cual habla y tiene palabras y eso ¿qué pasa? esa es la gran mayoría de la población el pueblo es ese podemos decir que la educación dominicana ha mejorado muchísimo después que se le dedicó el 4% del presupuesto a la educación y se incluyó el desayuno escolar y la merienda escolar y esa cosa para que su padre manden a sus hijos que por lo menos coman bien una vez al día etcétera etcétera ha mejorado pero esta generación que que salió antes de eso es una generación con poco con muy poca educación no saben tú le preguntas a esa gente que es el sistema solar y y te pueden decir el sol te dicen o algo así otro famoso de aquí es este que está aquí que es humeda tipo violento y y ha caído preso varias veces por golpear por violencia con su con su novia o su mujer que si o que y ha caído preso varias veces una vez y lo condenaron y duró no sé cuántos años preso por la agresión que le hizo a una muchacha y y el omega todo lo que grababa se pega él él es un merenguero pero es un merengue que es el merengue que le gusta a los muchachos que no hay que 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 no tiene mucho ritmo que no tiene que pero tiene lo que le llaman el mambo que puchum puchum lo mismo cosas repetía muchas veces y que bueno para bailar y que bueno y nada y prácticamente las letras son horribles no tiene mucho que decir y bueno ya ustedes saben backboney ese tipo no tiene voz de cantante pero las letras son letras de barrio y esas cosas y aquí muchos de los urbanos han caído presos hubo un urbano que se hizo famosísimo en cuestión de corto tiempo se compró una jipeta y borracho se llevó uno transeúnte y lo mató y está preso en la cárcel o sea que el dinero le llega hacen cosas loquísimas y son efímeros pero hay algunos que se quedan como esta muchacha toquilla que hay video de ella en cuera por donde quiera aquí en youtube la que yo le enseñé anteriormente y que sus letras son muy cosas hubo un reggaetonero de suramérica se me olvida el nombre que calle 13 le tira muchísimo que pone a toquilla de que con cadena y caminando y a otra muchacha no sé quién es la otra muchacha y el tipo la calle 13 que es de los poco educados este muchacho se me olvida el nombre de calle 13 residente calle 13 se me olvida el nombre tiene dos maestrías es un muchacho muy estudiado y ustedes lo notan en las letras que él hace pero él critica a este tipo diciéndole coño tú privando en que eres que si yo qué y pone dos mujeres negras bajo cadena caminando arrodillada y eso es verdad eso es verdad bueno pues una de esas era toquichas que se prestó para ello entonces dice David razón que se fue muy mal en la pizza república dominicana no creo que participe en pizza pero yo sé estoy estudiado esos esos estudios de pizza y realmente en México le va mal siempre y Estados Unidos horrible también los que ganan pizza siempre son japoneses chinos pero el que ha quedado varias veces en primer lugar para que ustedes vean un paisito chiquitico que yo fui que se llama Singapur pero en Singapur nos relajan en Singapur una persona escupió en el piso y lo condenaron a 17 latigazos por escupir en la vía pública y es pequeñísimo ese país son uno de esos milagros del el jano y la gente en Singapur vive muy pero muy bien y siempre ganan esa competencia siempre están por el número uno pero busquenlo por ahí los países escandinavos Japón China Singapur el resto sigue eso pizza tiene matemáticas ciencia no me acuerdo cuántas cosas hay que estudiar pero el índice ustedes pueden hacer un search no sé el último cuando fue cada dos años cada cuatro años no sé cuántos años que se hace esto de los urbanos es mal augurio digo yo dice mucho de nuestras sociedades pero que esa música guste y no tanto por el ritmo porque no tiene mucho ritmo es por las letras que tiene que gusta y eso es una realidad que no se puede negar porque gusta bueno la letra que tiene que le que le son muy son apetecibles para ellos son apetecibles señores hay que decirlo de que son muy apetecibles para para ese grupo de nuestra sociedad que tiene poca educación y como gusta y por la forma que de lo que habla y eso eso significa que realmente la educación en latinoamericana está por los suelos está por los suelos porque el que hizo la crítica puso una de estas urbanas decir que ser perra está de moda una cantante de los años 90 2000 que se yo no se atrevía a cantar una canción así sin embargo toquilla habla comúnmente de su vida sexual y sus canciones habla de cómo le dan durísimo y todas las mujeres la escuchan y la bailan y la han hecho famosa entonces que les puedo yo decir que me apena muchísimo me apena muchísimo que quien eligiera ese tipo para criticar fuera una artista dominicana y me apena muchísimo de que es así que hablan el lenguaje que tienen es prácticamente ininteligible para nosotros para gente normal este tipo mega el lenguaje que tiene prácticamente un lenguaje de cárcel el lenguaje que utilizan los presos que es muy peculiar y muy diferente o sea que la música urbana refleja mucho en nuestra educación cuando va a dejar de estar vigente cuando en latinoamérica incremente la educación y la gente le sea repugnante ese tipo de letras cuando va a hacer eso no sé pero no va a ser ahora porque aquí en república dominicana que se está tratando de mejorar la educación supongamos que se mejora la educación los artistas de esto van a tener vigencia porque ya ellos no hacen dinero tanto dinero aquí ellos hacen dinero en centro américa y sur américa y qué están haciendo para mejorar la educación en esos sitios imagínense pero para eso necesitamos mejorar la educación porque un pueblo que no está educado es un pueblo que no puede razonar bien cuando toma decisiones en una cabina de votación como no es un pueblo que razona bien a la hora de su música y se enamora con estos locos muchos de ellos criminales que los sacamos de la cárcel que aunque caigan presos en la cárcel como criminales los siguen adorando y más salen de la cárcel más famosos que cuando entraron y las letras que escriben los que cantan es un reflejo de eso no le están diciendo a la gente yo te amo me enamoré de esta muchacha que si yo que o me voy a superar bueno ellos lo que van a decir esta vagamunda que si yo que que está enamorada de mi ven que te voy a dar durísimo te va a colar mientras la vida tú tengas o yo sé que tú tienes ese tigre pero el hombre que te da gusto soy yo etcétera esas son las letras o coroné y me voy de bebida a gastar todo el dinero que hice con la droga que pasé entiendes cosas así o ellos hablan mucho pero no vienen y se enfrenta que vengan que le voy a 500 plomazos letras así señores entonces la educación es básica yo como profesor sé muy bien lo que hace la educación porque yo en la misma universidad tuve estudiantes muy malos yo tengo siempre presente dos casos de dos muchachas una que que salió preñada y parió jovencita de 16 15 16 años y se fue a la universidad los padres se fue a la universidad con muchachos en su casa y esa muchacha se superó de tal forma que se hizo licenciada en informática y trabajaba manteniendo a su muchacho y ella no era súper inteligente yo tuve que en las materias que le di tuve que ayudarla mucho para que las pasara pero yo le vi el deseo de superarse y el hambre que tenía de de superarse o sea que le ayudé en lo que pude había otra muchacha que venía de familia muy pudiente muy bonita ella que andaba en un carro lindísimo y esa cosa y que ella aparentemente si tenía que dárselo a un profesor para pasar una materia se lo daba y en una de las materias que yo daba que era muy difícil me lo insinuó yo la llamé y le dije mira corazón yo no me acuesto con mis estudiantes ni por una nota ni por nada yo con las mujeres que me acuesto son con las que yo enamoro pero yo te voy a ayudar enfócate en darte una estudiadita y esa cosa y si te falta un punto lo que sea para pasar yo te lo doy pero no dejes tú no dejes la carrera ni tampoco intentes seguir así la carrera entera porque es que tú no te vas a graduar así tú no te vas a graduar yo creo que era del cuarto semestre esa materia que yo daba yo cuando tú llegues al sexto semestre por ahí que van a venir materia bien dura que si yo cálculo 3 y cosas como esa tú te vas a joder vieja ahí dice no si se me pone difícil me cambio de carrera es que así el que cambia de carrera tampoco se gradúa buscando lo más fácil lo más fácil al final tú vas a tener un título que es para guindarlo en una pared para colgarlo y no vas a poder ejercer en eso porque eso no es lo que tú quieres hacer esto es lo que tú quieres hacer informática te gusta esta mañana si esto es lo que me gusta por eso me inscribí y bueno pues haz tu esfuerzo y esa muchacha se graduó yo me acuerdo que una vez yo estaba en una clínica privada con mi esposa no me acuerdo que procede ah que había tenido un accidente mi esposa verdad si y tenía un hueso roto y bueno yo estaba con ella y yo andaba con mi esposa en una silla de ruedas para arriba y para abajo y me la encontré muchacha cuánto tiempo que si yo que tú te ves muy bien y dime tú yo soy la gerente de informática de aquí y yo trabajo y yo pero es de noche que tú haces aquí y dices no yo trabajo cada vez que me llaman porque aquí la que sabe de todo esto del sistema de medicina y esto soy yo yo me sentí orgulloso y dime te casaste que me casé tengo dos hijos me divorcié y me voy a casar una muchacha muy bonita o sea que como profesor yo le puedo decir que es gratificante para uno ver como la gente se supera y por eso es que yo no puedo dejar de hablar de que la educación es básica para el progreso un país con la mayoría de su población ignorante no va para parte toma mala decisión a la hora de votar toma mala decision con su vida no ayudan no inclu no ayudan al producto del país a crecer etcétera etcétera es básica la educación no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!